Mirad que señor sapo, es grande Bueno y además se queda todo quieto, antes estaba moviendo un poco las patas pero bueno, venga, iba cruzando por aquí, a seguir tu camino, chavalote, venga Venga, a vete, miam, 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 voy pa'l río, voy pa'l río, venga Ahí está, espérate Mira, hasta luego, adiós, se queda quieto el tío Venga, adiós